chicos investigando sobre españa encontramos un artículo súper interesante de la abc news que decía que madrid se encuentra en el top 10 de las ciudades más visitadas del mundo sin embargo lo que nos llamó la atención es que este mismo artículo también decía que del 100% de turistas el 70% sólo lo utilizan de trampolín para ir a otras ciudades oa otros países de europa es decir que lo visitan solamente de paso uno o dos días entonces nos pusimos a pensar se puede realmente visitar una ciudad como madrid en un solo día eso es justamente lo que vamos a averiguar en este vídeo chicos nos encontramos en plaza de españa y ese es un lugar que definitivamente ustedes tienen que visitar ya sea que vienen pocos días a madrid o vienen muchos o un mes que sería lo ideal pero obviamente no podríamos hacer este vídeo si no tenemos las recomendaciones de un experto de un local estamos hoy con nuestro amigo frank caballeris él vive aquí en españa y tiene unas guías increíbles de esta ciudad verdad no va a ser nuestro guía el día de hoy gracias por la invitación y mira repuesto que a la ciudadera que dice madrid para ayudarlos a un recorrido por la ciudad que justamente nos encontramos ahora es plaza de españa yo cuando llegué hace aproximadamente tres años este lugar era completamente diferente de hecho en una zona olvidada abandonada llena de árboles incluso muchos vagabundo que habían en la ciudad están aquí y sufrí un cambio por completo a día de hoy todo el mundo viene se encuentra en el mismo centro pegado a lo que es la gran vía mira justamente enfrente se encuentra lo que es el hotel río que tiene de las vistas más increíbles a ciudad yo creo que es parada obligatoria y otro que es poco conocido es la terraza del hotel guinco que se encuentra justamente enfrente también está muy bien es mucho más económico pero si sabe plaza de españa es yo creo que parada fundamental de hecho casi todas las provincias de españa o ciudades importantes suelen tener una plaza de españa entonces madrid tenía que tener la suya y es por eso que a día de hoy se ve así que por cierto hace muy buen día y se nota que hay gente que hay gente que hay movimiento ya se pueden haber dado cuenta que frank es un experto así que vamos a empezar este vídeo con las mejores recomendaciones y a comer un churro y a tomar una cañita y a tomar una cañita de todas maneras justamente lo que se encuentra detrás de mí eso es lo que se conoce como el templo de devoto que es un antiguo templo juicio que donó el gobierno de jito españa en 1968 y el día de hoy se encuentra bien se quita lo que es también plaza de españa de hecho creo que la entrada es completamente gratuita que para absolutamente nada pero las filas suelen ser un poquito extensas pero está muy bien de posible la zona del parque donde se encuentra es muy bonita yo creo que además del templo lo mejor son las vistas que se tienen lo que son un poquito las afueras de madrid ya palacio real que lo vamos a ver ahora esto está muy cerquita a donde estuvimos la plaza de españa verdad son que cinco minutos seis minutos si prácticamente nada serán 200 metros que no es nada o sea una escalita y llega como a este parque también que aquí en la tarde por lo general en verano como suele oscurecer como las 10 de y media de la noche prácticamente todo el mundo viene como aquí a pasar el día y todo eso como a relajarse incluso la gente trae como su bebida hace como un picnic y la zona la verdad que está bastante bien oigan chicos les tenemos un dato miren súper interesante les habíamos comentado que más o menos a españa llegan cerca de 89 a 90 millones de turistas todos los años pero sólo a madrid llegan cerca de 10 millones lo poquito que hemos podido conocer nos hemos dado cuenta que realmente es una ciudad hermosa pero aquí les va el dato el grupo de turistas más grande que llega es justamente de los estados unidos seguido por italia reino unido francia y alemania interesante ahora estamos recorriendo una de las avenidas principales aquí en madrid y es gran vía verdad esta zona es zona de mucho comercio y para aquellos que de repente nos están viendo de argentina yo podría decirles que se parece mucho a la avenida corrientes tienes razón tiene un aire bueno no todo en argentina pero sí lo que decía la gran vía madrid yo diría que es como la calle por excelencia que de hecho antes era como había más oportunidades para los coches era mucho más amplia y se ha ido cerrando con el tiempo se ha logrado incluso la opción de hacerla completamente pegatonal por ciento que sería caótico porque tendría que darle toda la vuelta al centro pero es lo que decidas muchísimos comercios restaurantes hoteles prácticamente todo lo que te puedas imaginar está acá ahora justamente en este momento es buenísima época para caminar por aquí porque no hay tanta gente y eso que se logra de personas pero en invierno cuando vienen las fechas de por ejemplo los regalos de navidad y todo eso es imposible de hecho los madrileños te dicen que no vengan al centro o sea yo he llegado a estar aquí y del caos te dan ganas de gritar y empujar a todo el mundo edita porque es horrible sabe hay tanta gente con el tema de las rebajas quizás imposible caminar esta zona pero sin dudas es muy bonito el tema de las rebajas eso te interesa eso me interesa quitan las rebajas hay que haber aquí se toman muy en serio más que nada la cadena de inditex por ejemplo que lo que tiene estar a purambir desca que son marcas relativamente económicas accesibles aquí están muy bien de precio todo baja muchísimo sabe literalmente las páginas de por sí las páginas web cierran durante unas horas preparan todo y casi todo está 50 70 por ciento de descuento de hecho muchos turistas vienen con sus maletas vacías preparadas para comprar todo lo que puedan llevarse chicos ahora que estamos en españa grabando vídeos queríamos comentarles algo que nunca puede faltar en nuestros viajes ya sea en europa latinoamérica o estados unidos y es estar conectados a internet en todo momento es por eso que una vez más les queremos recomendar los servicios de las eSIM de holafly pero ojo que hay novedades y es que holafly acaba de lanzar una nueva eSIM global que te permitirá tener datos ilimitados en 113 destinos con una sola eSIM así que olvídate de acumular eSIM en cada país ya sea que viajas mucho o haces escalas con la eSIM global no tendrás que preocuparte porque siempre estarás conectado las eSIM global ofrecen planes desde los 7 hasta los 90 días y por supuesto contarás con un servicio de 4 y 5g en la mayoría de sus destinos pero otra de las cosas que más nos gustan de holafly es que cuenta con soporte técnico las 24 horas del día los 7 días de la semana y podrás comunicarte con personas reales a través de un número de whatsapp así que olvídate de los mensajes automatizados así que para todos aquellos que están viendo este vídeo les tenemos un descuento especial con nuestro código la blue combi o pueden entrar al link que les vamos a dejar en la descripción para que puedan utilizarlo en su próximo viaje pero qué les parece mejor si seguimos recorriendo madrid siento que hay algo que pasa con madrid y es que a diferencia de otras ciudades de europa y por ejemplo si lo comparas con barcelona no es la gran ciudad por los monumentos no tiene la sagrada familia o la playa entonces como tratan en el centro siento que muchísimas personas la dan como una ciudad de paso de trampolín para entrar a europa y moverse por otras ciudades y siento que la vibra de madrid lo que hace que enganche a la gente que le guste fue la ciudad es lo que vives siento que más allá de la puerta calada de la gran vía o de las tapas siento que el hecho de disfrutar la ciudad del ambiente de la vibra que tiene es lo que mucha gente hace que después se arrepienta entonces siento que es una ciudad que tiene mucho por ofrecer pero a nivel de de vibra de la ciudad no venga buscando como los grandes monumentos no es barcelona no es sevilla por ejemplo pero tiene una vibra increíble a mí madrid lo personal me encanta en eso estamos de acuerdo madrid la verdad que si nos gusta muchísimo en el poco tiempo que hemos estado nos gusta toda la ciudad y a mí me encanta porque es una combinación entre no sé estar en nueva york pero estás en buenos aires pero hablan español te sientes súper cómodo y hay muchas cosas para hacer por ejemplo ahorita estamos en callao cierto estamos en la plaza de callao que es una zona bastante popular y es como digamos el centro prácticamente de lo que es la gran vía y ya después por aquí vamos a ir a lo que es conocer la plaza mayor que es como el centro de la ciudad es decir realmente kilómetro cero donde se miden todas las carreteras radiales de españa viene justamente de ahí que entonces nos podemos hacer una foto pero antes quiero que veas un poquito madrid desde el aire entonces vamos a ir a una terraza que es la terraza del corte inglés muchas personas no entran porque es bueno porque voy a entrar a una tienda como una tienda departamental pero la parte de arriba como una zona gourmet que como de restaurante así y las vistas están muy bien así que vamos mira desde aquí se ven varios lugares lo primero que se va a ver es la que te verás de las mudelas justamente enfrente se encuentra que el palacio real y entre ambos lugares ese edificio alto que es más cercano es la ópera de madrid que se encuentra en la plaza de ópera que vamos a ir después y justamente lo que ves al lado es casa de campo como todo ese bosque verde grande que es como la zona verde también de la ciudad no está tan no es el retiro que tiene como más mano de obra adentro con los lagos los bancos y demás pero está muy bien se comen muy bien también en esa zona y es donde antiguamente iba a cazar el rey creo que es un poco lo que se lograba desde aquí pero después vamos a ver al otro lado que también tiene como otras vistas de la ciudad para que vean la verdad es que este sitio está súper chévere estamos en el último piso del corte inglés tienes una vista casi 360 de la ciudad nos vamos a parar en otro lugar para ver otras zonas de madrid y es un buen sitio para pasar una tarde tomarte un traguito comer algo y relajarte de caminar todo el día chicos miren se acuerdan que les explicamos la cantidad de personas que vienen a visitar madrid todos los años bueno miren la fila gigantesca que hay para entrar a este bar claro tiene su explicación porque es un bar muy tradicional verdad si exacto nos encontramos ahora en casa labra que es como de las tabernas más típicas y antiguas de todo madrid que está abriendo del año 1860 entonces lo típico realmente del lugar es el famoso taco bacalao que además que la persona viene a tomarse su cañita su vinito etcétera el taco bacalao no tiene nada que ver con un simple taco realmente es como un trozo de bacalao que éste se me sabe como empanizado se pudiera decir rebosado y está buenísimo o sea que creo que en toda la fila de personas esperando para venir a comerse uno y algo bueno que tiene madrid es que mantienen habito estos lugares de toda la vida no es decir los lugares que siempre se han mantenido visto que son prácticamente emblema de la ciudad es bonito sabe bonito que madrileño de por sí se sienta curioso de tener habita esta tabernas de tantos años así que tienen que visitarla sí o sí estamos en otro lugar increíble y que definitivamente tienen que pasar por aquí si están visitando el centro de madrid y estamos hablando de la puerta al sol seguramente ustedes ya han visto muchísimas fotos en instagram y vídeos en youtube sobre este lugar es un lugar muy interesante porque tiene muchas vías de acceso de hecho hace rato estuvimos aquí en la estación callao de ese lado ya por ejemplo está el banco de españa y si nos movemos para allá nos vamos a la plaza mayor o sea realmente es como que el centro centro de la ciudad verdad de hecho aquí lo que se encuentra el kilómetro cero es decir que aquí se miden todas las carreteras radiales que tiene españa y de las cosas que llama la atención la osa de madroño que vamos a ver ahora pero en el centro de la plaza lo que es el cartel de tío pepe que es como de los carteles más emblemáticos e icónicos de la ciudad que justamente tío pepe viene de las bodegas de jerez que es en andalucía que no se produce el famoso vino de jerez y tío pepe es la marca de justamente la bodega que lo dice abajo que es gonzález vial entonces fue un cartel publicitario en su momento que a día de hoy se convirtió prácticamente en un icono de madrid este es el kilómetro cero lo que vendría a ser para nosotros en florida como la milla cero en en key west bueno aquí en el centro de madrid de la plaza del sol tienes el kilómetro cero todo el mundo viene a tomarse patos acá y en parada obligatoria que vas a tener que hacer justamente acá en la puerta del sol es justamente visitar el oso y el madroño que realmente se investiga un poquito en realidad una osa pero lo interesante en sí es el propio madroño que es un árbol bastante popular en esta zona específicamente de españa y es bastante común incluso cuando buscas la palabra madrid en google lo primero que va a salir es esta estatua que ya te la venden hasta en souvenir camisetas todo prácticamente se han cometido bueno se se han cometido no es el símbolo de la ciudad y tienes que hacerte una foto obligatoriamente es que de por sí vean la cantidad de personas que están aprovechando para tomarse una miren estamos ahora en la chocolatería de san ginés posiblemente bueno posiblemente no lo que es churros y chocolates más famosos de todo madrid que está visto del año 1894 en cuba todavía estamos luchando prácticamente aquí están comiendo churros con chocolate y está muy bueno o sea realmente es emblemática más de que todo el mundo viene algo bastante popular es ver las fotos en las paredes de todas las celebridades que han estado aquí y tiene que ser parada obligatoria porque está buenísimo más que el chocolate no es aguado es una cosa una crema pastosa caliente y ahora que empieza a ser un poquito de frío créanme que se agradecen para que sepan más o menos cómo funciona ustedes se acercan a la caja y hacen su pedido nosotros por ejemplo pedimos seis churros con chocolate y una botella de agua y nos salió ocho euros una vez que tienes tu ticket haces tu fila aquí y esperas al camarero puedes esperar para sentarte aquí adentro o afuera las pilas afuera son más largas eso sí tenganlo en consideración bien chicos estos son los tradicionales churros españoles hemos estado esperando por este momento casi todo el viaje y miren el chocolate como dijo frank es espeso verdad no es aguado sino es como una pasta lo sumerges en el chocolate y te lo comes creo que una de las cosas que más me está gustando de recorrer el centro de Madrid es que todo está muy cerca solamente cruzando la calle donde hemos probado los deliciosos churros de San Ginés está la Plaza Mayor un lugar espectacular para conocer vienen muchos turistas ustedes pueden ver por la cantidad de gente hay muchísimos grupos de personas que vienen también con guías turísticos solamente para que tengan en cuenta uno de estos buses que te hacen recorrido por toda la ciudad te cuesta 45 euros ahora lo pueden tomar como no tranquilamente lo pueden hacer caminando yo creo que esa sería una mejor recomendación no te pierdes de nada mejor aún se descargan las guías turísticas de frank y así lo recorren solitos ahí lo tienen todo detallado pero sí justamente lo que es la Plaza Mayor también es centro o sea evidentemente estamos en la zona centro de Madrid y aquí tienen que venir sí o sí de hecho el color rojo de toda la plaza es símbolo y para sacarte una buena foto este es el lugar idílico lo más típico de la Plaza Mayor es venir a comer este clásico bocadillo de calamares bocadillo de calamares es literalmente un trozo de pan que trae bocadillo empanado dentro y es lo típico y lo mejor de todo es como están haciendo las personas ahí detrás que se lo están comiendo en una farola es decir venir a la Plaza Mayor se trata en una farola y como este clásico bocadillo de calamares no puede faltar hay varios lugares hay personas que te van a decir que un lugar es mejor que otro a mí en particular y lo que es la recomendación que me dio mi suegra que es madrileña toda la vida es bar la campana que siquiera nos acercamos ahí para que lo vean pero para mí es es más típico y está muy bueno miren cuando les digo que es de las cosas más populares y que también hacen los madrileños al día de hoy creo que ven la fila que hace y hay dos o sea hay dos lugares que están compitiendo ahí que son completamente diferentes pero venden el mismo bocadillo pero esa es la fila ¿sabes? y hay mucho que simplemente es para llevar ni siquiera es para sentarse adentro vamos a ver si nos podemos acercar un poco porque desde fuera es de cristal puedes ver como lo preparan que eso está muy bien mira justamente de allá es la campana y esta acá es el ideal pero si te fijas desde aquí puedes ver justamente como lo preparan o sea literalmente se están dando ahora unas patatas pero bueno ahí tienen bueno casi 5 bocadillos estos que precios son 4 euros pero bueno creo que si te lo pides para llevar se te lo dan rápido pero todo el mundo está haciendo la fila para la campana porque a parecer es como más popular pero cualquiera de los dos está igual o sea en los dos lugares estamos oye esta es una fila por lo menos de una hora si por lo menos ah y cualquiera de los dos locales o sea está lleno por donde lo veas la otra vez pasamos pero había una fila un poco más corta creo que era el mediodía ya ahora que son casi las 3 de la tarde mucha gente lo está tomando como un almuerzo me parece un dato que siempre me encanta compartir con la gente es que como en el centro de Madrid siempre hay tanto caos de hecho muchos madrileños cuando salen no les gusta venir acá porque hay demasiado turismo hay un lugar que se llama Malespina que es una taberna que se encuentra justamente detrás y me gusta porque además de ser muy auténtica los precios no tienen nada que ver con lo que puedes encontrar en la Plaza Mayor los cambreros son muy cercanos e importante tema tapa la tapa por lo general suele ser cariñosa en el sentido de que no es la más grande pero la calidad es buena y siempre 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 te van a poner algo con tu bebida vamos a entrar dentro fuera que ahora mismo está un poquito complicado pero típico pedir una cañita y algo auténtico que tienes que hacer en el centro de Madrid sí o sí que ojo tema caña eso era antes ahora prácticamente la caña no existe te ponen una doble que es como el doble de la caña para que tengan una idea pero bueno vamos a entrar y les cuento un poco más salud miren nosotros hemos pagado por esas tres cañitas cinco euros con cuarenta o sea tres vasitos de cerveza con tus tapitas cinco euros yo creo que no es un precio para nada despreciable sé que hay muchos que van a decir no pero en mi barrio seguramente es mucho más barato sí tengan en consideración que estamos en una zona turística sin embargo la recomendación de Frank del lugar está muy buena porque en otros lugares más cerca digamos a la empresa mayor te puede costar esto solamente una curiosidades en todo nuestro recorrido que la verdad que hasta ahora está muy interesante tomen nota al frente del banco de españa exactamente saliendo de la estación del metro del banco de españa tenemos algo que les va a encantar la casa del ratoncito pérez ustedes saben el ratoncito que les llevan el dinerito cuando se le caen los dientecitos bueno miren ustedes su casa está aquí esta es la puertita que lleva a la casa del ratoncito pérez obviamente está súper bien ubicada porque al frente tenemos el banco de españa de ahí saca el dinero de ahí saca el dinero y ahí se lo el ratoncito sale luego va a tu casa y te deja tu platita debajo de la almohada la suerte de los que viven en madrid es que el ratoncito llega primero y en euros estamos en un lugar emblemático para aquellos que son fanáticos del fútbol sabrán dónde nos encontramos estamos al frente de la fuente de cibeles que se encuentra justamente al frente del banco de españa atrás mío está el palacio de cibeles también la ex casa de correos antiguo palacio de correos y aquí es justamente donde vienen todos los españoles o los fanáticos del fútbol a celebrar cuando españa gana la eurocopa cuando gana la copa del mundo cuando el real madrid gana la champions claro tú que eres fanática del real madrid aquí tienes que venir a celebrar exacto yo soy fanática de madrid chicos yo creo que no se los había contado desde cristiano ronaldo no desde antes de cristiano ronaldo desde la época de raúl fijo beckham por ahí muy bien ¿viste? ¿como sé? oigan chicos que increíble que es madrid seguimos recorriendo la ciudad y a pocos minutos del banco de españa tienen la puerta de alcalá miren ustedes que espectacular tiene 5 arcos 3 grandes y 2 chicos y más o menos es alrededor de los 1700 donde lo construyeron miren ustedes la cantidad de gente que hay siempre tomándose fotografías y del lado de allá cruzando la calle tienen el parque de retiro estamos en la plaza de la independencia este es un lugar que si o si ustedes deben conocer cuando vengan a madrid estamos muy cerquita del barrio de salamanca y del lado de allá tiene una de las calles digamos más costosas de toda la ciudad donde tienes las tiendas de Louis Vuitton, Chanel, bueno Prada todas las tiendas carolinas donde vas a gastar muchos dolarachos están de ese lado que es justamente la zona de Serrano o sea lo que es la calle de Serrano pero si es como la milla de oro de madrid donde vas a tener que desembolsar un poquito del bolsillo si quieres caminar por ahí además en el museo del prado algo bueno es que mira estando en españa es la tierra de Velázquez y de Goya entonces te guste o no te guste el arte tienes que hacer parada obligatoria o sea entonces ves cuadros emblemáticos de toda la vida como las meninas de Velázquez o la Maja Desnuda o Saturno devorando a su hijo tenerlo cara a cara impresiona muchísimo entonces si vale la pena por lo menos pagar la entrada que por cierto eso si quieres hacerlo con calma pero de 6 a 7 la entrada es completamente gratis y también está muy bien chicos estamos al frente del Palacio Real una parada que por supuesto ustedes tienen que hacer porque es Madrid están los Reyes por qué no esto es historia y es hermoso además vamos a poner a prueba a Frank me parece porque hemos estado leyendo diferentes blogs que dicen básicamente cuáles son los puntos turísticos que ustedes deben conocer si vienen a Madrid y están Puerta del Sol El Retiro Plaza Mayor Gran Vía El Templo de Debob El Palacio Real y el Museo del Prado así que creo que hemos hecho todo todo lo hemos hecho y en tiempo récord chicos hemos empezado este recorrido más o menos como a las 12 del día al mediodía y son exactamente las 5 de la tarde por supuesto si ustedes vienen con muchos más días para pasear van a poder recorrer mejor la ciudad van a poder de repente entrar a los museos hacerlo más descansado pero si sólo tienen un día ya saben todo lo que pueden hacer Frank queremos agradecerte por tu compañía y por supuesto descarguense aquí les vamos a dejar las guías de Frank que son muy buenas y muy útiles y por supuesto suscríbanse a su canal si sigan la industria muchas gracias ha sido un placer estuvo increíble me la pasé muy bien y dato importante creo que es la última opinión que te voy a dar antes que termine el vídeo aunque este es el palacio real lo interesante es que los reyes realmente no viven aquí ellos están en el palacio de la salzuela y esto funciona más como algo simbólico se pudiera decir que por cierto después de las 6 de la tarde es gratis para todos los países de Iberoamérica tienes que traer tu pasaporte así que buen dato muy buen dato chicos con nosotros será hasta un próximo vídeo aquí en Madrid o en otra ciudad chau 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 bueno bueno chau de la ciudad